Hay cosas de tu vida que pueden esperar. Hay momentos de tu vida que debes asegurarte de disfrutar mientras lo puedas hacer. Tus sueños y los sueños de tus hijos deben ser vividos en el presente, para así poder construir un mejor futuro. Deja de esperar. Vive tu sueño. Barranca Bermejo. Ciudad Futuro.